CUR-TV presenta Emisión Vespertina Hola, ¿qué tal? Excelente tarde de jueves 30 de marzo Al mes que ya nada más le queda Un solo día, ojalá esté Disfrutando de esta tarde A pesar del calor Saludo a mi compañero Yolitz Laman Karkova en la interpretación de lengua De señas mexicana, gracias Y un reconocimiento a las trabajadoras Trabajadores del hogar Hoy es el día internacional De esta labor poco Reconocida en derecho, son Más de 2.5 millones de personas Que realizan este tipo de trabajo remunerado Y aquí en Oaxaca 62 mil Pero muchas veces No se respetan ni se reconocen Sus derechos, pero comencemos con esta emisión Oaxaca Mejoró su posición en el ranking Nacional de delitos de impacto Inauguran la primera Reunión nacional de directores generales De institutos de capacitación Para el trabajo Este 30 de marzo conmemoramos El día internacional del trastorno bipolar Los servicios de salud Los servicios de Oaxaca Realizan verificaciones sanitarias A establecimientos Y centros vacacionales Entrando de lleno a la información Le doy a conocer Que hoy se llevó a cabo La conferencia de prensa Del gabinete de seguridad Del gobierno del estado En donde se dieron a conocer Las acciones y resultados En materia de seguridad En la entidad Revisemos los detalles En la conferencia de prensa Del gabinete de seguridad Del gobierno del estado El secretario de gobernación Jesús Romero López Informó que el estado Mejoró una posición En el ranking nacional De delitos de alto impacto Que emite el secretariado Ejecutivo de seguridad federal Derivado de la reducción En las tasas de delitos Oaxaca pasó del lugar 24 Al lugar 25 A nivel nacional Con las acciones Que viene desarrollando La Secretaría de Seguridad Pública del estado E instituciones federales Logramos avanzar Un lugar No estamos satisfechos Pero sí creemos Que las acciones Que se están generando Van a seguir revirtiendo Y colocando a Oaxaca Cada vez más cerca De los estados Más seguros Del país De igual forma Presentaron el reporte Semanal De la Secretaría de Seguridad Y Protección Ciudadana Que comprende Del 22 al 28 de marzo En el que se pusieron En marcha los operativos Zonas Cuadrantes Operativo Coordinado Operación Conjunta Fortalecimiento Institucional Cuenca 2023 Operativo Impacto Regionismo Operativo Alfa Y el Operativo Semana Santa Donde realizaron 452 acciones estratégicas De las que derivaron En 118 operativos Y 334 recorridos De seguridad Y de vigilancia Al respecto El oficial mayor De la Secretaría de Seguridad Y Protección Ciudadana Eduardo Federico Jiménez De Sandoval Fregoso Destacó que el operativo Semana Santa Segura Se llevará a cabo Del 1 al 15 de abril Y se involucrarán 12 instituciones De los tres órdenes De gobierno Tenemos cinco Comandaciones regionales Entre ellas es Valles Centrales Costa Istmo Papaloapan Mixteca Así como también Oaxaca de Juárez Todas ellas Enfocadas a 147 Zonas prioritarias Con una participación De 1.089 elementos 82 unidades de motor El personal De la Policía Estatal Está desplegado En todas estas regiones Y aquí en Oaxaca Deberán Tener las coordinaciones De seguridad Con la finalidad De cubrir Todas las zonas turísticas En sus áreas De responsabilidad Evitando comisión De delitos Asimismo Se habilitarán filtros De información De la Policía Vial Estatal Para el auxilio Del turismo Que arriba Por vía carretera Corte de Noticias Eso es en cuanto A temas de seguridad Pero en la agenda Del gobernador De Oaxaca Salomón Jaracruz Le doy a conocer Que encabezó La inauguración De la primera reunión Nacional De institutos De capacitación Para el trabajo Foro en el que Participaron Directivos De las 32 Entidades del país El objetivo De esta actividad Es coordinar esfuerzos Para mejorar En los rubros De educación Y capacitación En su intervención El Ejecutivo Estatal Resaltó Que su gobierno Busca trabajar Con una visión Integral Sostenible E incluyente Para que el Estado Se convierta En el motor De desarrollo Del sur del país Participaron En esta reunión El director general De centros De formación Para el trabajo Mario Hernández González Y el coordinador De organismos Descentralizados Estatales De institutos De capacitación Para el trabajo Alejandro Samuel Colín Ramírez La formación De personas Y la construcción De perfiles Altamente capacitados Para hacer frente A los requerimientos De los nuevos tiempos Es hoy un requisito Es un requisito Esencial Para cualquier gobierno Por ello Nosotros Hemos decidido Apostar A la educación Priorizar A la innovación Impulsar El emprendimiento Y sentar Las bases Para la construcción De comunidades Más Más prósperas Más prósperas Estas A personas Usuarias Que acuden A efectuar Trámites O servicios Con el objetivo De detectar Áreas de oportunidad Que se transformen En mejoras Se da prioridad A cinco pilares De evaluación Que son Transparencia Desempeño Servicio de calidad Accesibilidad E infraestructura Leticia Reyes López Secretaria De honestidad Transparencia Y función pública Señaló Que esta acción Tiene lugar Desde el 27 de marzo Y estará presente Hasta el 28 de abril Lo que nosotros Queremos llevar a cabo A través de este programa De evaluar Para mejorar Es evitar Los actos De corrupción Y al mismo tiempo Mejorar el servicio Dentro de las dependencias Quiero comentarles Que esta es la séptima Dependencia Que nosotros Estamos visitando A través de este programa El cual estaremos Realizando De manera recurrente Estamos pensando Cada dos meses Regresar A hacer la evaluación Y la intención Y el objetivo Es que se mejore El servicio Por su parte El director Del sistema De operación Omar Pérez Benítez Señaló Que estas evaluaciones Le permitirá Al personal De esta dependencia Brindar Un mejor servicio A las Y los usuarios Estamos Comprometidos Con este programa De mejorar Nuestra evaluación Mejorar La atención Al ciudadano A los usuarios Y pues Igual Un mensaje Más que nada A los usuarios Pues de que no Se presten A actos De corrupción De que Si alguien Les pide Dinero Nuestras brigadas Nuestros lecturistas Nuestro personal No está No está Facultado Para recibir Dinero Y para Prevenir Los actos De corrupción Es muy importante También Como ciudadanía No prestarnos A ellos Y denunciarlos A tiempo Pero vamos A cambiar De tema Porque la Secretaría De Desarrollo Económico Y Grupo Modelo Pusieron en marcha El programa Emprendedores Modelo Progresando Juntos Que arrancó Con la miscelánea La favorita Ubicada En San Pablo Huitzo El Secretario De Desarrollo Económico Raúl Ruiz Robles Agradeció A Grupo Modelo Por voltear A Oaxaca Y apoyar La economía Del estado A través De este Programa Con el que Se busca Apoyar A 280 Empresas Oaxaqueñas Me siento Muy agradecido Muy honrado De que sea Este el primer Negocio Que venimos A visitar Aquí con la favorita Con Doña Rosa Silvia Que podamos Iniciar Este camino En todo el estado De Oaxaca Con 280 Negocios A su vez Freddy Castillo Cruz Gerente general De Grupo Modelo Explicó Que el programa Consiste en Transformar Los canales Comerciales Mediante el acceso A crédito Miscelánea Digitalización Capacitaciones Y ejecución Del punto De venta Oaxaca Es un territorio Muy especial Para nosotros El hecho De que aquí Este una De nuestras Plantas También Nos genera Cierto nivel De conciencia Y también Buscamos Que la entidad Se siga Fortaleciendo Para nosotros Es súper importante En nuestro desarrollo Comercial Y también En la sociedad Oaxaqueña Entonces Por eso Oaxaca Primero Sabía usted Que cada 30 De marzo Se conmemora El día Internacional Del trastorno Bipolar Una enfermedad Mental Que afecta De igual manera A hombres Y mujeres A continuación La siguiente Cápsula Al respecto Cada 30 De marzo Se conmemora El día Internacional Del trastorno Bipolar Con el objetivo De generar Conciencia Sobre esta Condición Y eliminar El estigma Social Esta fecha Fue establecida Debido al natalicio De Vincent Van Gogh Famoso pintor Que fue diagnosticado Con esta enfermedad El trastorno Bipolar Es una enfermedad Mental Que afecta De igual manera A hombres Y mujeres En las que La persona Que lo padece Tiene cambios marcados O extremos En el estado De ánimo Los periodos De sentirse triste O deprimido Se pueden alternar Con periodos De sentirse muy feliz Y activo O malhumorado E irritable Durante 2019 La Organización Mundial De la Salud Estimó Que alrededor De 45 millones De personas En todo el mundo Vivían con este trastorno Aunque no hay Un dato oficial De cuántas personas Lo padecen Se estima Que existe Una prevalencia De entre Dos y tres por ciento En la población Mundial Y de acuerdo Con la Secretaría De Salud En nuestro país Se estima Que alrededor De uno Y tres por ciento De la población Tiene este trastorno Lo que representa Alrededor de tres millones De personas Aunque no está comprobado Del todo Que exista Una predisposición genética Para desarrollar El trastorno bipolar Los estudios Muestran Que del 80 Al 90 por ciento De las personas Que sufren esta enfermedad Tienen parientes Con alguna forma De depresión También Otras investigaciones Sugieren que la enfermedad Puede ser causada Por un desequilibrio Bioquímico En ciertos neurotransmisores Que alteran El ánimo De la persona Corte B Noticias Y en la comunidad Escolar De educación Básica Prácticamente Ya iniciaron Las vacaciones De Semana Santa Sobre todo Si mañana Se suspenden Las clases Por la Junta De Consejo Técnico Pero previo A estas vacaciones La Dirección De Regulación Y Fomento Sanitario De los Servicios De Salud De Oaxaca Realiza visitas De verificación Sanitaria A establecimientos Y centros Vacacionales Que cuenten Con albercas La jefa Del Departamento De Saneamiento Básico Verónica López García Señaló Que en el monitoreo Que se realiza Se toman en cuenta Los parámetros Físico Químicos Y microbiológicos Que determinan La calidad Del agua Con el objetivo De evitar Enfermedades Gastrointestinales Conjuntivitis Afectaciones A la piel Intoxicaciones Entre otras Si en su visita A uno de estos lugares Usted nota Lo siguiente Que el reglamento Interno No está visible El aforo De personas Rebasa El tamaño Del lugar El agua No está transparente O presenta Malos olores Tenga cuidado Puede poner Una queja En la página De la COFEPRIS Existe Una página En la plataforma De la COFEPRIS Directamente En donde pueden Ellos Capturar Todas Las anomalías Que observen Y se les da Seguimiento La COFEPRIS Envía Esta queja Hacia La dirección De regulación Y fomento Sanitario Y nosotros Le damos Seguimiento Que cuiden De no exponerse Por tiempo Prolongado Al sol Si utilizan Bloqueador solar Que no sea En exceso Porque eso También contribuye A la contaminación Del agua De la alberca Que usen Sandalias En las áreas De las piscinas Y sobre todo Cumplir con el Reglamento Interno Del lugar Pronóstico Del tiempo Un canal De baja Presión Y una circulación Anticiclónica Favorecerán La presencia De vientos Así como Ambiente caluroso A muy caluroso Con altos niveles De radiación solar Y sensación De bochorno En el Istmo Costa Bajo Papaloapan Y parte baja De la cañada La posibilidad De lluvias Es baja Pero no se descartan Rachas de vientos Actividad eléctrica Y chubascos En la parte Norte del estado Así es que Tome sus previsiones Sobre todo No asoleándose Por el riesgo De insolación Y en los pueblos mágicos Comenzamos con Huautla Donde la temperatura Mínima es de 12 La máxima de 20 En Capulalpan La mínima de 9 La máxima de 26 En Tepozcolula La mínima 7 La máxima 28 En Mitla La mínima 10 La máxima 27 En Juquila 16 La mínima Máxima 28 Y en Mazunte La mínima 24 Y la máxima 32 Y el Instituto Tecnológico De Comitancillo Continúa con su proceso De admisión Para el ingreso Al periodo Agosto Diciembre 2023 Karina Peña Cabrera Directora De este instituto Destacó que ofertan Cuatro carreras Acorde a las necesidades Del entorno Y a las exigencias Que se tienen En el sector productivo Las cuales son Las ingenierías En industrias alimentarias Agronomía Informática Y gestión empresarial La inscripción Se realiza De manera presencial En las instalaciones Del instituto Ubicado en carretera Ixtaltepec Comitancillo En el kilómetro 7.5 En San Pedro Comitancillo En el Istmo De Tehuantepec Si usted quiere Más información Puede comunicarse Al teléfono 971-116-5256 Al departamento De servicios escolares O en facebook En la página Comitancillo 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 Que solicita El ingreso A una institución Estudiante Que tiene el espacio Para poder realizar Sus estudios profesionales Lo que nosotros realizamos Es una Es la aplicación De una evaluación Diagnóstica Para conocer Cuáles son Las competencias Que traen Sus estudiantes De nuevo ingreso Y si usted Ha visto O sabe algo De la siguiente persona Seguramente Podrá ayudar A su familia A localizarla No localizados El programa De difusión De personas Desaparecidas Y no localizadas Solicita De su colaboración Para dar Con el paradero De Ismael Juárez Delgado Quien desapareció El 5 de agosto De 2012 En el municipio De Iguala Guerrero Como señas particulares Tiene una cicatriz En la cabeza En la parte frontal Si conoce Ha visto O sabe algo De esta persona Escriba El correo Electrónico Has visto A arroba Fgr.org.mx Corte B Noticias Y que le parece Si vamos A conocer El resumen De la conferencia Matutina Del presidente De México Andrés Manuel López Obrador Esta mañana En conferencia De prensa Desde Palacio Nacional El presidente Andrés Manuel López Obrador Atestigó El cambio De la presidencia Del Consejo De la Comunicación En este marco El presidente Saliente José Carlos Azcárraga Andrade Destacó Inspirar Inspirar A la sociedad A través De innovar En nuestros Movimientos Sociales En nuestra Operación Y comunicación La innovación Y la creatividad Serán las herramientas Clave Que nos llevarán A crear mejores Estrategias Y campañas Para conectar Con las personas Moverlas A la acción Y motivarlas A comprometerse Con su comunidad Y con su país Por su parte El presidente Andrés Manuel López Obrador Reconoció La labor De este consejo En la creación De campañas Que promueven Valores Entre la población Y durante la pandemia De la COVID-19 Agradecer Lo que Hicieron En momentos Muy difíciles Para Nuestro Pueblo Cuando Enfrentamos La pandemia De El COVID En circunstancias Muy Difíciles Tristes Y Nos unimos Todos Y se Logró Salvar Muchas vidas En otro tema El mandatario Federal Señaló que Las remesas Son la principal Fuente de ingresos Del país E informó Que en el 2022 El ingreso Por remesas A México Fue de 58 mil 510 millones De dólares Y en este año Se prevé Que esta cifra Sea superada Este año Vamos a pasar De 60 mil Millones De dólares Y esto Ayuda muchísimo Porque es lo que Reactiva la economía Desde abajo El comercio Las pequeñas Empresas Se benefician Finalmente El Ejecutivo Federal Anunció Que el 5 de abril Sostendrá una reunión Con presidentes De 10 países De América Latina Para tratar El tema De intercambio De productos Y garantizar El abasto De alimentos En el país Corte B Noticias La Cruz Roja Mexicana Delegación Oaxaca Anunció La carrera Atlética Muévete Por la Cruz Roja Edición 2023 Que tendrá lugar El día Domingo 7 de mayo En punto De las 7 horas Con salida Y meta En el polideportivo Venustiano Carranza El certamen Se organiza En el marco Del día mundial De la Cruz Roja Y media luna roja La delegada De esta institución María Antonieta Velázquez Chagoya Comentó Que habrán Tres categorías Libres Para 3, 8 Y 12 kilómetros Se espera La participación De más De 800 personas Entre familias Aficionados Y atletas Profesionales La meta Es reunir Un total De 200 mil pesos Y la inscripción Tendrá un costo De 250 pesos La cual estará Disponible A partir del 3 de abril Los informes Pueden solicitarse Vía Facebook En la página Cruz Roja Mexicana Estatal Oaxaca O vía telefónica Al 951 513 8525 Esta carrera Se hace Para festejar La Es que una fecha Súper importante Para Cruz Roja El día Internacional De la Cruz Roja A nivel mundial Y la Media Luna Roja ¿Por qué lo hacemos? Queremos Primero que nada Que se dé a conocer La Cruz Roja La Cruz Roja Es una institución De asistencia privada Que necesita De todas Y de todos ustedes Ustedes pueden ser Estas heroínas Y estos héroes Que todos los días A través de un peso O de la donación Para esta carrera Salven una vida Entremos de lleno A la información deportiva Con el siguiente resumen Deportes Después de haber empatado Ante Cimarrones En el duelo Correspondiente A la jornada 14 De la Liga de Expansión MX El conjunto De Alebrijes De Oaxaca Ganó los tres puntos En la mesa La comisión disciplinaria Dio a conocer Que el conjunto De Cimarrones De Sonora Fue sancionado Por una alineación Indebida Trasgrediendo El artículo 43 Inciso H Del reglamento De sanciones De la Federación Mexicana de Fútbol Además de la sanción Económica El equipo Ha estado Pierde el partido Un gol por cero Con esta situación El equipo De Alebrijes De Oaxaca Llega a 16 puntos Y se ubica En la posición Número 14 De la competencia Rumbo al macro Regional de atletismo En el vecino estado De Chiapas Se realizó La eliminatoria estatal En las distintas pruebas En la pista Del polideportivo Hubo buena respuesta Dijo el vocal De la asociación De atletismo Porfirio Santillán Miguel Es la etapa estatal De los Juegos Nacionales Conade Donde vienen Las ocho regiones Del estado En los diferentes deportes Pero en especial Ahorita estamos En el mío Que es el atletismo Excelente respuesta De todas las regiones La verdad Me da gusto Ver cada día Más jóvenes Tanto hombres Y mujeres Integrados A esta disciplina Deportiva Que me parece Que vamos creciendo Ojalá así sigan Las diferentes regiones Trabajando Por el bien Del deporte De Oaxaca Este día En redes sociales Se dio a conocer El deceso De Carlos Daniel Baca Cordero Joven promesa Del tiro con arco Mexicano Baca a sus 20 años Ya era parte De la selección mayor De tiro con arco Baca se encontraba En el proceso Para los Juegos Centroamericanos Y del Caribe Del Salvador Y los Juegos Panamericanos De Santiago De Chile Uno de sus últimos logros Fue la medalla de oro En el campeonato Panamericano Celebrado en junio Del 2022 En Jalafix, Canadá En la categoría Sub-21 Descanse en paz Carlos Baca Deportes El grupo de artesanos Independientes De San Bartolo Coyotepec Realizará su expo Feria de Barro Negro Semana Santa 2023 En el Parque Municipal Del 3 al 16 de abril De 10 de la mañana A 9 de la noche Ofelia Nolasco Miguel Presidenta Del grupo de artesanos independientes de barro negro de este municipio, dijo que después de suspenderse esta expoferia durante tres años debido a la pandemia, participarán nuevamente alrededor de 30 artesanas y artesanos. Comentó que también habrá demostraciones artesanales, gastronomía y bailes tradicionales, así como las danzas de la pluma de Cuilapan de Guerrero y San Bartolo Coyotepec. Invitó a llevar sus propias bolsas para cuidar el planeta. Recibirlos con los brazos abiertos a nuestra población. Vamos a estar en el centro del parque, en la explanada, para poderlos atender con todo el gusto y con todo entusiasmo. De todo tipo de artesanía vamos a tener, diferentes tamaños, medidas para que ustedes como visitantes vengan preparados. Vamos a tener igual gastronomía y así poderlos atender, recibir con todo el cariño que los espera Oaxaca. Una oportunidad de ayudar a reactivar la economía local, pero revisemos la información más importante que se ha generado en el país y también en el mundo. NACIONALES E INTERNACIONALES En el Día Internacional de las Personas Trabajadoras del Hogar, la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo Nueva Edición señaló que al cuarto trimestre de 2022, las personas de 15 años y más ocupadas en el trabajo doméstico remunerado ascendían a 2.5 millones, lo que equivale a 4.2% del total de la población ocupada en México. De ese total, el 72.6% no contó con prestaciones laborales. El Pleno del Senado aprobó llamar a comparecer a Francisco Garduño, comisionado del Instituto Nacional de Migración, tras la muerte de 39 migrantes en la estación migratoria de Ciudad Juárez. También existieron propuestas para que el titular de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, y Adán Augusto López, titular de la CEGOV, acudieran a comparecer. Sin embargo, no se avaló la comparecencia de los secretarios. El Senado de Estados Unidos aprobó un proyecto de ley para dejar de considerar a la COVID-19 una emergencia nacional. Ante esto, la Casa Blanca ha anunciado que a partir del 11 de mayo se dejaría de considerar la pandemia emergencia nacional, lo que implica que el gobierno pasará a tratar la COVID como una enfermedad endémica. El Servicio Federal de Seguridad de Rusia informó este jueves que detuvo al reportero estadounidense del The Wall Street Journal, Evan Yerskovich, a quien acusó de espionaje a favor del gobierno de Estados Unidos. El diario rechazó los señalamientos contra el periodista y exigió su liberación. Corte B Noticias. Recuerde que hoy es jueves de Gozona y puedes sintonizar la señal de Corte B a partir de las 19 horas. Después vendrá la emisión de Noticias Nocturna y yo les espero mañana en punto de las 3 de la tarde. Gracias por su atenta escucha. Corte B presentó Corte B noticias Nocturna y yo les espero mañana en punto de las 3 de la tarde.